Hey que tal a todos, bienvenidos a este el primer video del 2020 Bueno les cuento que la semana pasada los amigos de World Airsoft Magazine Me contactaron y bueno me pidieron que hiciera un artículo contando mi historia Desde como conocí el Airsoft hasta como empecé con el canal y bueno todo este cuento En la descripción del video voy a dejarles el link a la revista Chequenla que está muy interesante También fuimos portada de esta que es la tercera edición Así que no se la pierdan Como para el artículo tuve que escribir y recordar muchas cosas de como empecé en el Airsoft Quise empezar este 2020 con por decirlo así un TVT De lo que han sido los videos que he hecho para Airsoft en general Recordar todos esos buenos momentos que se han vivido en el Airsoft Vamos a empezar ¡No hay nadie! y reclutándolos para su equipo entonces y reclutándolos y reclutándolos y reclutándolos y reclutándolos y reclutándolos pregunta para que la contesten en los comentarios réplica de la cual están antojados en estos momentos ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video sin poder utilizar la cámara ya que no cuenta pero no me funcionó porque este soporte bueno un poco no en realidad mejoró muchísimo vamos a empezar con el reto a 5 metros ¡Ah! ¿Te acuerdas qué días que saliste con tus amigos? ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Como lo dije en el artículo de la revista World Airsoft Magazine Airsoft me ha entregado mucho más de lo que yo esperaba Y se ha convertido en parte importante en mi vida personal y en mi vida profesional Bueno, nos vemos la próxima semana y empiecen este 2020 con la mejor energía Ha, ha, ha Ha, ha, ha